hola bienvenidos aquí a las crónicas vidalianas segunda parte de los vídeos de acá de miami como se recuerdan en el otro dijimos que íbamos ir a comer unas salitas a un lugar interesante que nos está llevando aquí don cristobal aquí nos está llevando por ahora y de manejarnos y precisamente ya estamos llegando el lugar queda en un área que se llama bonita springs y les muestro para que vean como él va a llegar como les había dicho vamos a un lugar de alitas como es que se llama lugar de ahorita don cristobal chips ok ahí está el nombre dice que es histórico legendario y que las alitas son épicas y que la solicita de búfalo es astral entonces las expectativas están altas y un montón de maratas y en esas motos hemos encontrado un montón de gente así en moto porque hoy es sábado y salen a dar su vuelta en moto y esta es una de las de los destinos que usan para salir en motos chilena y así como en guate los fines de semana sale la gente a tecpán o a la antigua o a titlán aquí la gente viene de este lado en su motona bien interesante vamos llegando aquí miren a la old 41 a la vieja autopista 41 y aquí es donde vamos a empezar un recorrido con unas cuantas paradas que don cristobal nos ha preparado antes de llegar a las alitas y van a estar interesantes las paradas ahorita van a ver las estaciones van a estar interesantes en este lugar es de las áreas viejas de aquí de bonita springs que de hecho está después de y pues miren qué bonito el puente se ha hecho el puente a miren casas antiguas no pues qué bonito lo tienen aquí bien arregladito pareciera la entrada de escuintla por las palmeras de vio escuintla ciudad de las palmeras está bonito que es qué bonito lugar todos los lugares que hemos pasado son así como pues obviamente poblaciones pequeñas pueblos bonitos chiquitos bastante tranquilos o se miran tranquilos yo no sé si sean tranquilos pero se miran tranquilos y miren esas casas esas son casas antiguas mucha construcción antigua por lo menos en esta parte me están los bomberos entonces esta es la entrada del área digamos antigua me estaba explicando aquí don cristobal y en esta área donde nos vamos a estar moviendo de verdad está bonita me está gustando me gusta me gusta fíjense que dentro de las estaciones las paradas que nos tiene aquí don cristobal no se encontró bueno él ya la había visitado porque él vive por acá pues pero no se encontró esto miren chan 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 miren tienda el quetzal se alcanza a ver ahí el nombre más o menos la tapa de un poco la luz pero dice dice tienda el quetzal que es una tienda con productos hispanos latinos pero es básicamente una tienda de guate se llama el quetzal como pueden ver entonces vamos a ir a entrar ahí a conocer a ver qué hay vamos a tratar de grabar inconspicuos a ver qué encontramos pero fíjense qué interesante encontrar aquí en bonita gardens aquí en la florida es una tienda de guate como saben siempre estamos buscando cosas de guate en otros países cuando estamos fuera de guatemala nos vamos a ir a conocer a ver aquí que hay esta tienda el quetzal tiene hasta un gran jaguar y una marimba en la entrada miren que chelero el jaguar y la marimba entonces vamos a entrar a ver qué encontramos de interesante miren lo que encontramos al nomás ingresar sólo al entrar chan 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 tortrix tenemos tortrix o sea que para los que iban en la florida en esta tienda que está en bonita gardens hay tortrix y miren cuesta 2.35 de guatemala 2.35 de dólar entonces hay tortrix que les parece miren hay aritos también tortillitas qué les parece aritos tortillitas bolitas señorial miren tienen de todo mano quesifritos cosas de la diana obviamente esas son en el salvador pero las consumimos mucho en guatemala miren churritos y demás miren hay tocinitos o sea que se llaman bacon esos tocinitos son lo máximo mano que les parece miren hay quesito de quesito seco miren hay crema de guatemala y aquí hay quesito fresco guatemalteco también y también hay otros países miren hay de honduras no solo de guatemala también hay consome maler salsa picante pica más los que son de guatemala van a entender por qué les estoy enseñando eso porque eso no en todos lados se encuentra fíjense miren hay del frutal estos son juguitos de guate también juguitos del frutal hay tiki también qué les parece tiki es una bebida una soda de guatemala que cuesta encontrar y aquí hay hasta en tres litros no pues qué tal está bonita la tienda la verdad tiene de todo también tiene cosas así botas y ropa y demás pero aquí estamos tratando de buscar a miren hay ducal ve juguitos ducal del frutal también todo eso son marcas de guatemala mucha bien del frutal juguitos qué les parece la verdad 100 puntos y dentro de todo tenían estas playeras miren bonitas de varios países pero miren esa con el escudo de guatemala está chilera ahora bien surtida la tienda miren lo que encontró aquí don cristóbal hay pacallas solo que no hay así como frescas como en guate pero por lo menos en frasco de algo a nada aunque sea está bien ahí están tiernitas a ver si no están muy amargas ya sé que hacerlas envueltas en huevo con salsita me llamó mucho la atención encontrar miren cosas como vital forte y otro tipo de medicinas también típicas de guate qué interesante encontrar eso aquí la verdad aquí tiene su sección de panito dulce miren hay pan dulce no veo champurradas pero estos son más o menos como los de allá tenemos otra tienda hispana latina no exactamente solo guatemalteca donde venimos a comprar tortillas para las alitas que vamos a ir a comer pero fíjense que en la entrada miren también tienen tortillas bueno como que son populares los tortillas acá que les parece bastante pequeña pero miren bien surtidita con tortillas y al fondo miren la bandera de guatemala que les parece ahí pica más dice don Cristiano no está pica más así ahí está el pica más frijolitos frijolitos ducal qué les parece pues que les parece interesante haber encontrado tiendas de productos hispanos y nosotros sabían tortillas y nosotros sabían frijolitos ducal y esto interesante o sea implica de que hay una buena cantidad de gente aquí ya vamos llegando al lugar miren vamos aquí a dar la vuelta al área de las alitas famosas esperadas ah es hotel también sí oh ah es ahí en la esquina aquí miren ahí en la esquina es el rollo ahí se ve Hot Wings ya estamos aquí parqueados miren está decorado así ambientado como en el viejo oeste miren que chelero qué les parece entonces aquí al fondo es ya el lugar de las alitas las mundialmente famosas alitas vamos a ver vamos a ver qué tal están las alitas el lugar se mira bonito se ve interesante hay que chelar entonces vamos a entrar a ver cómo es la cosa ves gracias don Cristóbal bueno pues estábamos aquí haciendo el ingreso ya al restaurante aquí a Buffalo Chips qué bonito lugar fíjense a mí la verdad me gustan mucho los lugares con este tipo de decoración con este tipo de ambientación y si mira bien bonito lugar miren todos los adornos que tiene lugar bastante pues típico de estas áreas me imagino yo y el olor a alitas estaba intenso mano ya me había dado hambre además recuérdense que habíamos pasado comprando tortillitas y habían llevado unos aguacates entonces iban a ver iban a ver porque eso lo llevamos al restaurante eso no era parte del restaurante pero bueno encontramos ahí una mesa en la esquina miren con pantalla cerca y todo estaban pasando los partidos era fin de semana la gente estaba contenta echándose sus alitas y todo el tema a mano muy bonito lugar estaba pintando bastante bien y pues estábamos con las expectativas ahí de las famosas alitas ahí está el lugar miren para que tengan ahí los datos ahí salieron y bueno aquí está la carta ahí están los precios y las cantidades de las alitas y uno puede pedir obviamente diferentes tipos de salsitas don Cristóbal se pidió una su cervecita y miren qué bonita los los vasos donde pasan las cervecitas con su logo y toda la cosa bonito mano o sea todo así bastante especial yo me pedí una mi pepsi ahí sin azúcar estaba deliciosa mano no es por nada y por fin llegaron las alitas miren esas alas mano o sea qué buena planta tienen las alas y esos aros de cebolla mano nombre eso se miraba se miraba bien la verdad es de que sí don Cristóbal nos trajo aquí al lugar adecuado porque a mí me encantan las alitas y me encantan los aros de cebolla entonces estaba don Cristian haciendo la prueba y me dice mira qué bueno se estaba ahogando ahí dice que sí está que sí está aprobado me tocaba a mí hacer la prueba de mis alitas yo las pedí con salsita búfalo oyen de la picante búfalo picante nada de mild ni nada de eso picante y entonces ahí estábamos yo a mí se me estaba haciendo agua la boca incluso ahorita que se los estoy relatando se me hizo agua la boca otra vez estamos ahí enfriándolas porque estaba un poquito caliente y mano la verdad que buenas alas no es ninguna publicidad pagada por este restaurante de búfalo chips ni nada de eso mucha pero si pueden venir a echarse sus alitas aquí de búfalo chips tienen que hacerlo porque la verdad sí vale la pena bueno y ahora aquí viene la fórmula miren la fórmula que dice don Cristóbal cómo se deben de comer y dice bueno mira pues agarrar la tortilla le pone los dos pedacitos de aguacate me estaba explicando y se la dio a ella a don Cristian para que se la echara y dice bueno ya que hiciste eso procedes ahí a poner la alita y le entras entonces ahí que él estaba ahí probando la combinación recomendada por don Cristóbal y la verdad es de que sí game changer dirían acá game changer muy rico mano la verdad es que muy buena combinación 100 puntos allá don Cristóbal por el lugar y miren el aguacate ahí que que nos consiguió y miren esos aguacates de lujo lujo de aguacates ya don Cristian después no podía parar con los aguacates me puse a investigar un poco aquí la decoración del lugar después de la comida y miren ahí está el búfalo porque recuerdan que es búfalo chips entonces ahí está el búfalo pero qué bonito lugar me estaba contando don Cristóbal que no sólo está este parece que hay otro un poco más grande de búfalo chips pero a él le gusta más este que es como que el original digamos miren hasta tienen cosas aquí de Mohamed Ali originales miren Cassius Clay qué tal no pues y tienen un montón de cosas bien chileras en esta en esta área miren tienen playeras t-shirts cosas así de deportes cuadros con cosas históricas aquí es para estarse horas solo viendo esto y disfrutando aquí el las alitas creo que la próxima vez que vamos a venir por acá que vengamos acá por la florida vamos a invertirle más tiempo a esta área de florida que casi no no la habíamos escuchado o sea tiene tantas cosas bonitas hemos venido tantas veces acá en la florida y no habíamos venido a esta área a esta parte digamos y qué bonita está yo me fui con una muy buena impresión y con muchísimas ganas de poder regresar y pasar por lo menos unos no sé unos tres cuatro días de este lado de la florida que está bien bonito me gustó mucho la verdad miren todos los adornos que tienen muy bien impresionados y las alitas no digamos la verdad sí 100 puntos de las mejores que he probado hasta nos llevamos un frasco ahí de salsita de búfalo para guatemala miren la máquina esa de de star wars que les parece bueno ya vamos de regreso después de la pequeña comida de alitas y miren el carro que nos encontramos en la autopista oficial porque habíamos venido por la ruta escénica ahora ya vamos aquí en la autopista oficial qué número de autopistas en la 75 esta es la 75 y la verdad recomendadas las alitas muchas de las salsitas le digo a Cristóbal carayá me arruinó porque van a haber que venir a comer alitas de hecho les voy a mostrar una cosa miren llevamos salsita búfalo y ahí está el nombre del lugar ven se llama búfalo chips por si lo quieren buscar alguna vez venden la salsita así en bote imagínense en frasco está tan buena que llevamos porque vamos a tener una reunión entonces vamos a dar esta salsita y que está mano buenísima todo muy bueno y estuvo la verdad bonita bonita vuelta que nos vinieron a dar aquí gracias a don Cristóbal buena onda por la vuelta que nos dio ahí en lugares que no son como que muy turísticos pero bien chileros o sea no turísticos en el sentido de que no cualquiera los conoce entonces tenemos ahí con alguien que conoce y nos llevo bien bonito pero ahora ya tienen ahí la referencia por si andan aquí en el área de Miami pueden echarse una a su vuelta la manejada es como un par de horas hoy más o menos por si quieren hacer cálculos son como 90 y algo de millas de Miami para donde llegamos de las salitas pero el camino vale la pena si se va por la ruta escénica miren vale la pena cuál es el número de la ruta escénica te lo sabes la calle 8 calle 8 imagínense curioso va se transforma en 41 pero no sé si usted llama cambia a la 41 entonces ahí se van por la ruta escénica y encuentran todo lo que les mostramos espero que les haya gustado la serie esta dos videitos aquí en la Florida en Miami que saben que si les gusto por favor le dan like lo compartes y suscriben le dan click en la campanita salieron nuestros links de Patreon y en nuestro website y nos miramos en la próxima creo que Cristian ya se durmió vamos a decir agarro dormido de esa eh para desmayado siempre es de lo mismo bueno pero bueno nos miramos a la próxima pues adiós nos pido se vamos que está mal adiós chau chau